Cada año la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional cumple una nueva edición del Festival Yo vivo sin drogas, Tú decides, que este 2020 se realizará de manera virtual debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. Para esta décima edición en el país, la actividad se desarrollará el domingo 21 de junio a partir de las 10 horas, mediante las plataformas virtuales Facebook e Instagram de la entidad. Se tiene programado varias actividades recreativas y deportivas, así como demostraciones por parte de las diferentes unidades que tiene la institución policial. Cabe señalar que el objetivo de dicho festival, replicada en varios países del mundo, es concienciar a la población sobre el consumo de drogas, principalmente a la juventud, para que no caigan en el consumo de sustancias sujetas a fiscalización.